Bienvenidos de nuevo a mi canal, hace dos años hice un vídeo para un concurso nacional y terminó siendo uno de los más vistos de mi canal, es por eso que hoy les traigo la segunda parte del documental, más que segunda parte es lo que no pude meter por el formato requerido y dejé muchas cosas afuera, el día de hoy veremos los métodos restantes para detectar exoplanetas así como las novedades en el área, quédese a nuestro lado y vea las maravillas del universo. Gracias por ver el video. EXOPLANETAS Bueno, para empezar hablaré de los métodos de detección de exoplanetas que no pude tocar, antes de empezar te recomiendo que vayas a verlo, ya que ahí doy un repaso histórico y describo los métodos más importantes, así como algunos aspectos de la temática. Primero os voy a presentar cuatro métodos que están muy relacionados entre sí, los cuales están basados en medir de cierta forma intervalos regulares de tiempo y analizar pequeñas variaciones en estos, pero de distinta forma. En primer lugar voy a describirles al primer método que se desarrolló para detectar exoplanetas, estoy hablando del pulsar timing, que más o menos sería traducido al tiempeo de púlsares. ¿Tiempeo? ¿Púlsares? Bueno, tal vez ni esa palabra exista, pero no encuentro una traducción más precisa. Y sí, estoy hablando de púlsares. Los púlsares son remanentes diminutos y súper densos de estrellas que explotaron como supernovas. Estos emiten ondas de radio a un ritmo extremadamente regular a medida que giran, pues este método consiste en aprovechar pequeñas anomalías observadas en los pulsos de radio provenientes de estos. Si un púlsar tiene un planeta, este al moverse, tiene un efecto en la sincronización de los pulsos emitidos. Al medir estos cambios periódicos, es posible no solo deducir la existencia de un planeta que orbita alrededor de un púlsar, sino también de estimar la órbita del planeta y su masa. Este método se desarrolló sin querer, no se diseñó originalmente para detectar planetas, pero es tan sensible que puede detectar planetas tan pequeños como Marte, así estén muy alejados del púlsar. Pese a detallar planetas con esta precisión, los púlsares son de rara ocurrencia, y la formación de planetas alrededor de los púlsares es contradictoria, ya que luego de una supernova se espera un barrido general. Además, es poco probable que la vida sobreviva en los planetas que orbitan alrededor de un púlsar, debido a la ingente radiación ambiental. Serían básicamente planetas zombies. Por este método se descubrieron muy pocos exoplanetas en total. Son solo ocho, de los cuales destacan los que orbitan al púlsar Leach, ya que estos fueron los primeros de su clase. Existe una variación de este método, aplicada a otro tipo de estrellas, y ya que al igual que los púlsares, algunos tipos de estrellas presentan variaciones fotométricas regulares, sin embargo, estas son muy extrañas, por lo cual solo se encontraron dos planetas por este submétodo a la fecha. El primer éxito con este método se produjo en 2007, cuando se descubrió V391 Pegasi B, orbitando alrededor de una estrella variable a 4.500 años luz. Se trata de un gigante gaseoso de entre 3 y 4 Júpiteres de masa, que orbita su estrella a poco más de una vez y media la distancia de la Tierra al Sol. En tercer lugar, tenemos a las variaciones en el ritmo de Eclipse, o por su nombre más preciso en inglés, Eclipse Timing Variations. Se basa en analizar cambios sutiles en los patrones de brillo de las estrellas binarias, ya que al ser dos estrellas orbitando entre sí, el brillo de todo el sistema cambia en el transcurso de sus órbitas. Al igual que con los tránsitos planetarios, las binarias eclipsantes deberían tener un ritmo repetitivo regular, pero los planetas que las orbitan hacen que ésta varíe lo suficiente como para que, mediante el estudio de éstos, se puedan revelar planetas invisibles, en sistemas estelares que han sido estudiados y presentan un registro histórico. En mi opinión, al ser las estrellas binarias muy comunes, este método ofrece una oportunidad única de detectar exoplanetas. T.P. Leo B fue el primer exoplaneta en ser detectado por este método. Descubierto en 2009 gracias a oscilaciones de 1.5 horas en el periodo de las órbitas de sus estrellas, este planeta muestra una duración de órbita de 28 años y puede llegar a tener 6 veces la masa de Júpiter. Por este método se descubrieron 17 planetas hasta la fecha. En cuarto lugar, tenemos a un método que va más allá del análisis del tiempo de eclipse entre dos estrellas y analiza la variación de tránsito entre un planeta y su estrella. A este se le conoce como variaciones del tiempo de tránsito. Para muchos planetas en tránsito, este ocurre un poco antes o después en comparación con la predicción. Esto es un indicio de que hay un planeta invisible, también presente en el sistema y que está tirando gravitacionalmente del planeta en tránsito. Este método ofrece una ventaja adicional. Las mediciones de la variación del tiempo de tránsito permiten calcular la masa de los planetas, ya que por lo general solo podemos calcular las masas de los planetas en tránsito observándolos de una segunda forma, la cual puede ser la velocidad radial. Un dato curioso de las variaciones en el tiempo de tránsito es que se detectan más fácilmente cuando los planetas vecinos orbitan en resonancia entre sí. Esto debido a que cada vez que los planetas resonantes se alinean, están más cerca entre sí en sus respectivas órbitas, por lo que el tirón gravitatorio que ejercen entre sí es más fuerte como para separarlos y hacerlos más visibles. Kepler-19c fue el primer planeta descubierto por el método de variación de tiempo de tránsito en 2011. Los astrónomos detectaron tránsitos de su planeta hermano, Kepler-19b, pero notaron que estos tránsitos llegaban hasta 5 minutos más tarde o más antes de lo esperado para un planeta no perturbado, por lo que dedujeron la existencia de Kepler-19c. Debido a que no cruzó su estrella, las observaciones adicionales de Kepler-19 no pudieron proporcionar mucha información sobre el planeta C, pero las mediciones de seguimiento de la velocidad radial permitieron a los astrónomos confirmar y precisar su masa y órbita. Por este método se descubrieron 23 exoplanetas hasta la fecha. Como siguiente método tenemos a la astrometría, pero ¿qué es la astrometría? Es la rama de la astronomía que se encarga de medir las posiciones de los astros con la mayor precisión que se pueda. Si bien la idea de usar astrometría para detectar surgió en 1987 cuando Gatewood sugirió la idea de utilizarla para detectar exoplanetas, desde 1855 múltiples astrónomos se adjudicaron el hallazgo de un exoplaneta, sin embargo, la tecnología de esa época no daba, ya que los datos eran erróneos y estaban dentro de los errores de medición debido a la atmósfera terrestre. Las muestras se tomaban en placas fotográficas, las cuales no resultaban ser precisas. Y ya en 2010, después de muchos intentos mediante este método, se detectó al exoplaneta HR 176051AB, un planeta joviano de una masa desconocida, pero tentativamente de poco más de un Júpiter. Localizado en la constelación de Lyra a 49 años luz, orbita una estrella tipo F a 1.8 veces la distancia de la Tierra al Sol. Este método al detectar la posición de una estrella con respecto a un centro, permite también estimar la masa del planeta y su inclinación orbital. Por este método se descubrieron en total 17 exoplanetas a la fecha. Otra forma de detectar exoplanetas es mediante la modulación de brillo orbital. Con este método tuve una gran confusión, ya que los primeros artículos que citaban a este método, lo tachaban de Relativistic Beaming, o AS Relativista, y me di cuenta que eran el mismo. Gracias a la data del Kepler 76b. Se basa en la teoría de que un planeta puede influir en el brillo total del sistema, incluso si no transita la estrella. Una analogía de lo que digo es el brillo de la Luna a medida que orbita a la Tierra, generando las fases que ya conocemos. Este método se vale de tres factores. El primero y principal es precisamente el AS Relativista, que causa que la estrella sea más brillante mientras ésta se acerca al observador, y menos brillante mientras ésta se aleja. Ya saben, hay un centro común de gravedad, y habrá momentos donde la estrella se acerque o aleje. El segundo factor en este método es la detección del oblatamiento de la estrella, debido al jalón gravitacional del planeta. Imagínenselo así, si tengo un planeta lo suficientemente grande y cerca de la estrella, habrá periodos en los cuales la estrella parezca un balón de fútbol americano. Por ende, habrá más área que emita luz. Por su parte, cuando éste sea perpendicular al observador, las puntas al tener menos área parecerán menos brillantes. El tercer efecto es más sutil, y es ver si se refleja algo de luz por parte del planeta, y eso si se llega a detectar. Este método está sesgado hacia planetas grandes y cercanos, con albedos altos, porque reflejarían más luz de lo esperado. La primera vez que fue empleado, fue con los planetas ya conocidos Kepler-70b y Kepler-70c, y no fue hasta 2013, que el primer planeta fue detectado por este método. Se trata de Kepler-76b, localizado en la constelación del cisne a 3810 años luz. Este exoplaneta es un Júpiter caliente, que orbita a una estrella tipo F en tan solo 1.5 días. En tamaño es un poco más grande que Júpiter, un 25% más, pero posee el doble de su masa como mucho. ¿Estrella tipo F? Si te interesa, explico esto a detalle en mi otro video. Por este método se descubrieron 9 planetas a la fecha. ¿Y qué pasó en el tiempo desde que saqué la parte 1? Pues encontré muchas cosas. Aquí les presento los que me parecieron más interesantes. Algo que me sorprendió bastante es que la capacidad de detectar exoplanetas creció mucho, tanto así que creemos haber detectado el primer exoplaneta en otra galaxia. Y sí, es obvio que todas las estrellas tienen planetas, pero detectarlo en otra galaxia es otra cosa. Se preguntarán ¿Cómo descubrieron este exoplaneta? Pues usaron una evolución del tránsito. En vez de analizar la luz visible, utilizaron rayos X, confiando en que los planetas son capaces de bloquear estas emisiones enteramente. Algo más obvio que el tránsito tradicional. El exoplaneta se trata de M51 ULS-1b, localizado en la galaxia del remolino a nada más que a 28 millones de años luz. Se lo detectó gracias a un tránsito que duró 3 horas, haciendo que las ondas de radio casi desaparezcan. Gracias a esto, los astrónomos estiman que el planeta tiene el tamaño de Saturno y orbita posiblemente a un agujero negro y a una estrella supergigante azul, a una distancia de 18 unidades astronómicas, con un periodo orbital de 70 años. Esto espera a ser confirmado independientemente, ya que es difícil esperar otros 70 años y encontrar el mismo evento. No solo la capacidad técnica aumentó, sino los métodos se refinaron. Algo antes impensable, con la microlente gravitacional como detectar planetas pequeños, se hizo realidad. Este es el caso de Ogle 2019 BLG-096b. Localizado a nada más que a 2700 años luz en la constelación de Sagitario, se trata de una supertierra de entre 1.4 y 3 veces la masa de la Tierra, que orbita a una estrella a 1.9 unidades astronómicas. Que bien podría ser un enana roja o un enana naranja. Y sí, dije pequeño, aunque tenga potencialmente el triple de la masa que la Tierra. Pero pasa que para este método es relativamente pequeño. Es un gran avance. Para pasar al siguiente descubrimiento, les quiero preguntar si escucharon lo de que si la atmósfera de la Tierra es como una versión 2.0, ya que la atmósfera original fue barrida por el Sol, y con el tiempo el planeta generó otra. Pues este es el caso de GJ-1132b. Localizado relativamente cerca a 41 años luz en la constelación de Vela. Reafirma la teoría de la formación de la atmósfera terrestre. Ya que, de acuerdo con las observaciones, orbita a una estrella enana roja en tan solo 1.5 días. Su proximidad hace imposible que pueda haber retenido su atmósfera desde su formación. Por lo tanto, esta se puede tratar de una atmósfera secundaria. El análisis espectroscópico de la estrella confirma esto, ya que al planeta, al pasar enfrente de esta, deja entrever compuestos complejos, como cianuro de hidrógeno, metano y hollín, lo que le da una atmósfera amarillenta. La cuestión ahora es cuánto de esta atmósfera primordial perdió. ¿Cómo pudo haber sido tan grande como un mini Neptuno? Y esto hace cuestionar si los planetas terrestres empiezan como subneptunos, y luego de perder su atmósfera, la regeneran, gracias a procesos geológicos. Por otro lado, ¿se acuerdan del sistema TRAPPIST-1? Pues este es un sistema TRAPPIST-1, pero con esteroides. Y sí, a pesar de que el original contiene siete planetas y una que otra supertierra, estas en tamaño no se comparan con el sistema HD-108236. Ubicados a 211 años luz, estos hermanos fueron detectados por el satélite TESS en 2020, a excepción del planeta F, que fue detectado en 2021. Orbitan a una estrella como el Sol, pero a diferencia de nuestro sistema solar, están presentes en órbitas más cercanas que Mercurio, por lo cual estarían achicharrados. Ya que este sistema posee dos supertierras y tres posibles subneptunos o supertierras de no confirmarse sus atmósferas. Uno de sus planetas, el E, se trataría de un planeta rocoso, que podría tener hasta 13 masas terrestres y ser una suerte de megaterra. Algo que es común denominador en los descubrimientos de exoplanetas, es que cada año se descubren planetas más y más cerca de sus estrellas. Por lo general son Júpiteres calientes, pero en esta ocasión se encontró a un exoplaneta rocoso de periodo ultracorto. Este es el caso de GJ367b, a 9.5 parsecs en la constelación de Vela, que orbita su estrella, una enana roja, en menos de una jornada laboral. En tan solo 7.7 horas. Y no solo eso, sino que el planeta es full hierro. Su densidad indica que podría ser el núcleo de un antiguo planeta. Está tan cerca que, si de considerar que tenga una composición mayoritariamente de hierro, estaría el planeta justo a punto de hervir, ya que la temperatura en su superficie llega justo por debajo del punto de fusión del hierro. Se imaginan un planeta así, tan denso y pequeño, podría tener una gravedad parecida a la de la Tierra, tan solo considerando las mediciones del HARPS, que la sitúan con la mitad de la masa terrestre. Solo si tuviera el tamaño de la Tierra, tendría más de tres veces la gravedad terrestre. Hablando de Júpiter Calientes, si bien antes se teorizaba que un planeta al estar tan cerca de su estrella, éste se vería deformado por las fuerzas de marea. No fue hasta 2022 que se confirmó esta teoría, con un planeta ya detectado en 2014 gracias al tránsito. Algo muy difícil, considerando que es un planeta y solo se había detectado el oblatamiento en las estrellas, como ya expliqué en el método de la modulación de priorbital. Este tórrido planeta está localizado a 1225 años luz en la constelación de Hércules. Es 1.5 veces más masivo que Júpiter. Su cercanía a su estrella hace que la orbite en tan solo 9 horas, llegando a temperaturas de más de 1630 grados centígrados, lo que lo infla y distorsiona aún más. Algo inusual de este planeta es su alejamiento de su estrella, ya que las fuerzas de marea por lo general acercan al planeta, por lo que terminan siendo engullidos por la estrella. Pero las mediciones indican lo contrario, arrojando que la órbita se aleja, posiblemente debido a una estrella o a que la órbita sea elíptica. Bueno, eso sería todo por hoy. ¿Y qué hay de los nuevos telescopios, como el James Webb y los proyectos de megatelescopios? ¿En qué andan? Pues me hubiera gustado tocarlos, pero merecen su video por separado. Además, si no, el video sería demasiado largo, y los hubiera tenido esperando otro mes. Espero hayan disfrutado este especial. Voy a estar publicando videos acerca de juegos espaciales, y pienso hacer una miniserie de exoplanetas. Mientras, estaré publicando cortos y edits, y el video de inteligencia artificial que les debo. Me apoyaría suscribiéndote y dándole un like al canal. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.